FURIA EN LAS CALLES VENEZOLANAS. PARCADAS, PIEDRA, GRITOS Y REPRESIÓN. LA JORNADA DEL PARO CÍVICO CONVOCADA POR LA OPOSICIÓN EN TODO EL PAÍS FUE ESCENARIO DE BROTES DE VIOLENCIA EN MUCHOS LUGARES Y DE CHOQUES CON LAS AUTORIDADES. EN LA SEDE VENEZOLANA DE TELEVISIÓN EN CARACAS, MANIFESTANTES O OPOSITORES LANZARON PIEDRAS Y OTROS OBJETOS EN ENFRENTAMIENTOS CON LA GUERDA NACIONAL Y EMPLEADOS DE LA TELEVISORA. UN LOCAL DE LA POLICÍA EN EL LUGAR FUE INCENDIADO. MEDIOS DE PRENSA AGREDIDOS, ESTE CAMARÓGRAFO DE UNA TELEVISORA LOCAL FUE GOLPEADO Y SU EQUIPO ROBADO. LE DIERON ALGUNOS GOLPES, LE QUITARON LA CÁMARA, LE QUITARON ALGUNAS DE SUS PERTENENCIAS. EN CADENA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO CONDENÓ LA AGRECIÓN AL CANAL OFICIAL Y CULPÓ AL ALCALDE OPOSITOR CARLOS OCARÍS DEL ATAQUE. Y PIDO A LA JUSTICIA ACTUAR CON EL ALCALDE OCARÍS INMEDIATAMENTE. DURANTE DOS HORAS EL MANDATARIO INTENTÓ IMPONER LA AVERSIÓN SOBRE EL FRACASO DEL PARO CÍVICO OPOSITOR, MOSTRANDO IMAGENES DE TRABAJADORES Y EMPRESAS ABIERTAS Y PROMETIENDO CÁRCEL A SUS CONVOCANTES. CUANDO SALIÓ ESTE MUCHACHITO ESTÚPIDO, ES UN ESTÚPIDO, NO LE DIGO EL NOMBRE PORQUE ES PABOSO, MUCHACHO ESTÚPIDO, YA TIENE SU CELTA LISTA. MADURO SE REFERÍA AL VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, FREDÍ QUEVARA. LA JORNADA COMENZÓ CON CALLES DESIERTAS, BLOQUEOS DE VÍAS, EMPRESAS Y COMERCOS CERRADOS, A LA QUE SE SUMÓ UN PARO DE TRANSPORTE. GRAN PARTE DE LA CAPITAL LUCÍA PARALIZADA. LA GENTE ESTÁ EN LA CALLES TRANCANDO Y ACATANDO ESE PARO DE 24 HORAS, LA DEMOSTRACIÓN OPOSITORA FUE CONVOCADA POR 24 HORAS, PARA INSISTIR EN EL RECHAZO DE LA CONSTITUYENTE DE MADURO, A LA QUE SE ESTÁN SUMANDO SECTORES POPULARES. QUEREMOS QUE YA ESTE GOBIERNO CAIGA, QUE CAIGA, QUE HAIGAN ELECCIONES NORMALES. PERO MADURO INSISTE EN SU CAMPAÑA CONSTITUYENTE. LA HUEGA SE ESTENDERÁ HASTA LAS 6 DE LA MAÑANA DE ESTE 21 DE JULIO, Y SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA DE LAS DEMOSTRACIONES DE FUERCAS Y PROTESTA DE LA OPOSICIÓN, EN MÁS DE 100 DÍAS DE MANIFESTACIONES CONTRA EL GOBIERNO. EN CARACÁS, VENEZUELA, FRANCISCO URREIS TIETA, UNIVISÓN.